Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí una vez más en Sexo con Roberta. Antes de dormir, siempre sintonizar UTV Canal 157 de Cable, este espacio donde platicamos, conversamos, respondemos tus preguntas, convivimos y en verdad que lo que más me gusta de Sexo con Roberta es todas las personas que participan y comparten este programa, que muchas personas están detrás de él y que tenemos la oportunidad de poder compartirte también esa otra parte. Muchas gracias a ti que nos sigues en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta. También te invitamos a que formes parte de nuestro grupo de solteros en sexo con Roberta, precisamente a través de Facebook. Este grupo donde muchos solteros están dándose de alta, están compartiendo, conociéndose y es que esa es la intención. Si tú eres soltero, porque ser realmente soltero, o sea, nada esta historia de que es complicado, ya sabes, y entonces tú haces tus business por un lado, mientras otra persona está esperándote en casa. Bueno, nosotros lo que te pedimos es que realmente seas soltero y entonces te integres a este grupo donde estarás compartiendo con otras personas y conociendo. Claro que también en esta ocasión y durante el mes de diciembre seguimos invitándote a que participes en Dilo y Déjalo Ir, este programa que finalmente tiene la mejor intención de agradecer todas las bendiciones recibidas durante el año, pero sobre todo dar un espacio donde puedas compartir, platicar aquello que esté limitando tu bienestar emocional y que por supuesto inicies un 2016 de la mejor forma. Entonces acude Parque Morelos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos más de 25 psicólogos dispuestos a atenderte y a esperarte. Solo tienes que llegar y decir yo quiero platicar con un psicólogo. Puedes llevar a tu hijo si está muy pequeño o pequeña. Tenemos nuestra área de guardería y también tenemos nuestra área especializada en atención infantil. Entonces acude con nosotros que te aseguro que será para tu bienestar. Y hoy vamos a dedicar este programa a responder las preguntas que nos haces llegar porque bueno, la verdad es que cada día me encanta más este programa porque es esa perfecta ventana para estar en contacto y en comunicación contigo y responder tus preguntas. Muchas gracias por esa confianza con la que nos hace llegar las preguntas a nuestro correo electrónico pregunta arroba arroba sexo con Roberta punto com y también nuestra página sexo con Roberta. Pero hoy en particular estoy muy 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 contenta porque nos acompañan en el estudio. Hoy no tengo solamente un invitado, hoy tengo dos invitados y aparte esto está divertido porque bueno, hace un tiempo entre pasillos surgía como la curiosidad de a ver, estaría padre contrapuntear el tema de un hombre y una mujer a ver qué tan diferentes son las opiniones y hoy también se dará esa oportunidad porque hoy compartimos aquí en el estudio con dos personas que forman parte de la programación de UTV que trabajan detrás y frente a cámaras y que son parte de esta gran familia. Y bueno, para no perder la tradición, empezaré presentándoles a Lulú Vaz, que es quien está dentro de la producción de UTV Noticias con Vicente Calderón, esa maravillosa voz que escuchas en las noticias y también en su programa Casa Pantallas. Lulú, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, un saludo a todo tu auditorio y pues vamos a divertirnos un rato, ¿no? En esta hora. Vamos a divertirnos y aprender otro tanto y por supuesto, yo creo que alguien que va a participar mucho de que podamos divertirnos, Lulú, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es precisamente Manuel Carrasco, que es más conocido como Meño, ¿no? Y como un hombre súper extraño que tiene en Facebook, que la verdad es que ni siquiera creo que lo he podido lograr leer, él está dentro de la producción de los comerciales de televisión, pero sobre todo es la voz oficial de nuestro canal, o sea, esa voz aquí que te hace reflexionar sobre tantos temas de cómo manejas y cómo está tu respiración, él es Meño. Sí, efectivamente, Roberta. Meño, y bueno, ellos son parte de este equipo de UTV y hoy nos acompañan acá en Sexo con Roberta para responder estas preguntas y bueno, un poquito es importante reconocer que las preguntas muchas veces tienen que ver con historias que de repente nos platican en nuestra infancia y que nosotros vamos creyendo que son ciertas, porque bueno, detrás del sexo siempre hay mitos y situaciones que los hacen así como, híjole, como de miedo o algo así, no vaya haciendo que se te ocurra. ¿A ustedes qué fueron de esas cosas que les dijeron así como de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, que se acuerden en la primaria de esas situaciones, ya sabes, de las típicas de que no sé, te van a salir bellos en la mano o que si ya tienes relaciones sexuales te van a cambiar las caderas. ¿Qué cosas les llegaron a decir ustedes así como de morrillos que se que se acuerden todavía? Pues fíjate, yo fui muy precoz, ¿verdad? Este. ¿Pero ya no? No, ya, ya, estoy cansado, estoy cansado, todo esto ya, no, es cierto, no, el sexo ese es fundamental, ¿no? Para una relación, entonces hay que estar constantemente explorando, jugueteando con la pareja, nunca se acaba esto, ¿no? Nunca se acaba, no nomás es hacer esto y ya, no, 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 también hay otras formas de poder satisfacer a tu pareja, de poder satisfacer tu ser, tu alma, o sea, es algo muy, muy placentero, muy hermoso vaya a ser todo este tipo de maravillas. ¡Wow! Pero bueno, nos platicamos de cuando eras, que eras precoz de niño, este, ¿y luego? Pues sí, es una, fíjate que de niño yo sentía así como que unas ciertas cositas, ¿no? Así como que, por ejemplo, cuando estaba en el kinder, sentía una cierta sensación, ¿verdad? Al ver a mis compañeras, ¿no? A las niñas, a las niñas, o sea, desde muy pequeñas las miraba y sentía eso que, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento, no? Porque siento una sensación de, de, de lujuria, ¿no? Así como de querer estar con ellas de, de. En el kinder. En el kinder. Pero, o sea, ¿qué querías hacer? ¿Pero qué querías hacer? ¿Abrazarlas o qué? Abrazarlas, este, saber qué se sentía, darles un beso, ¿no? Sentir sus labios, sentir todo eso. O sea, fue como una etapa en mi vida muy, muy, muy rara, muy extraña, hasta que ya fui creciendo, fui viendo cómo se hace todo este rollo, y pues ya, este, se dio todo, ¿no? Guau, o sea, teníamos aquí en el estudio a un niño que quería ya, este, besar a las niñas. Sí, ya, 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 quería andar ahí en el, en el, pues en el, ¿no? Yo, fíjate, yo de lo contrario de, de meño, es que, a comparación de otras chicas de mi edad, a comparación de mis compañeras de trabajo, soy muy diferente. Gente, eh, la mayoría de los temas es que hablan mucho de sexo, y yo en ese sentido, o en ese tema, yo, no, no me asusto, porque realmente sería algo tonto decir que me asusto, pero he sido muy tranquila, y no sé a qué se deba, no sé a qué se deba de que, yo no necesito estar teniendo sexo a cada rato, no es una necesidad, o sea, es una necesidad del ser humano, pero no sé a qué se deba, no sé a qué se deba que... Oye, pero me encanta porque dices tú, este, y a comparación de mis compañeras de trabajo, ¿escuchaste, meño, a todas las de allá de profesión? ¿De quién? Todas las otras mujeres están quejando a Lulú, así que vamos a tener que protegerla y custodiarla ahorita que salga, no es, siendo que las demás chicas lleguen a decirle algo, y es que es cierto, esto, donde alguien lo empieza a descubrir a muy temprana edad, esta curiosidad, estas ganas, seguramente, me imagino que tu mamá sufrió alguna, ¿Qué otra experiencia de, oiga, señora, es un niño, va, y le hace cositas? ¿Y sí les hacías cositas a las niñas? Ah, las abrazaba, ¿no? Las consolaba, este, no te preocupes, para otra ocasión vas a tener diez, este, y es más, te presto mi estrellita y te la pongo en la frente, ¿no? Para que te sientas bien. No, pues es, las consolaba. ¡No, mamá, te das cuesta! O sea, ¿qué manera? O sea, no, no. No, es que hay que sentirlas que estén, que estén bien, ¿no? Que estén a salvo, que estén protegidas, vaya. Y desde muy pequeño se me da todo esto, así que ya ahorita, pues, hay que... Es un arte dominado. Ya, no es un arte, ya es parte de mi vida. ¡Wow! Pues entonces, bueno, tenemos buena compañía para poder responder estas preguntas que, repito, nos envías a pregunta arroba sexo con Roberta punto com. Y entonces, pues vamos aquí entre la experiencia de Don Meño, con ya desde Kinder, practicando, vamos respondiendo algunas de las preguntas que nos han enviado y, bueno, ¿nos hacen favor de empezar? Sí, mira, aquí una compañera manda, dice, ¡Hola! Mi pregunta es que no sé cómo explicar cómo hasta hoy he aguantado mi situación. Tiene 25 años esta joven, tiene 9 años de casada, y su problema es que nunca ha sentido un orgasmo, nunca ha tenido esa calentura con su pareja. Y después de tener relaciones con su esposo, ha tenido relaciones con otros hombres y no ha logrado sentir nada, ¿no? Los finge, finge tener un orgasmo con su pareja y ella se toca, se toca, se masajea, pues, el clítoris con la llama de sus dedos, haciendo presión en su cuerpo, logrando sentir una sensación, pero igual no es una sensación tan fuerte y tan placentera. Necesita ayuda esa mujer, ¿qué es lo que necesita para que pueda sentir ese orgasmo con su pareja? No sabe todavía cómo poder llegar a este clímax tan heavy, ¿no? Fíjate que esto es interesante, que pareciera que está como constantemente buscándolo, ¿sabes? Está como con muchísima ansiedad, y ya lo que dificulta tener un orgasmo es precisamente eso, o sea, es como entre más te obsesionas incluso en algunas personas, pero entre más estás tratando de buscarle y estás pensando y es como, sí, sí, ya mero viene, bueno, ¿y si hago esto? No, bueno, ahora voy a hacer aquí, esto voy a hacer así, es como menos es probable que pueda llegar a suceder, porque el orgasmo va a aparecer cuando tengas un grado gran, un grado superlativo de placer, pero esta parte es bien importante, no sé si a ti también te ha pasado, Lulu, estas historias que nos platican de los orgasmos, donde bueno, o sea, es, ya sabes, te vas, sientes que, hay quienes dicen, ¿no?, que sienten que la Virgen le habla, que ven colores, que pierden la respiración, y entonces es como estamos esperando algo tan inmenso, tan de una manera, por ejemplo, el episodio 7, estábamos esperando tanto de Star Wars cuando llega, que dices tú, esto es, ¿no? ¿No te pasó, no te pasó así? No sé si con el episodio 7, pero ¿no te platicaron esas historias del orgasmo? Sí, sí me ha llegado a pasar, y sí, yo creo que por esa situación, no es que soy muy sexosa, como quizá no lo he disfrutado en su máximo esplendor, probablemente estoy aburrida en ese aspecto, a lo mejor me hace falta alguien que realmente me haga sentir un orgasmo, que quizá a lo mejor ni he sentido, es por eso que soy tan tranquila en ese aspecto. A ver, pláticanos, Lulu, ¿estás soltera? Sí, disponible. Yo les invito a que se mantengan en sintonía, porque ahorita que regresemos de esta pausa comercial, vamos a darles los datos de contacto de Lulu. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta, y bueno, nos quedamos. A ver, entonces, Lulu, ¿cómo que estamos buscando? A ver, platícanos, ¿qué hombre estamos buscando aquí en Sexo? Mira, yo soy muy, muy básica. Yo busco un hombre, obviamente, apasionado, que sea romántico, que sea detallista. Lo típico, lo que buscan las mujeres, pero dicen que soy muy rara porque busco el típico chico nerd. Y a pesar de en su rareza, me llama mucho la atención ese tipo de hombres. Ay, es que la verdad son, digo, yo también tengo como cierto fetiche por los ingenieros, y es que son muy, muy divertidos, muy cuadraditos, pero en verdad es que es como muy padre poder platicar. Aquí el chico malo dice que no. A ver, platícanos. Esta historia es cierta, así como de los chicos malos se pelan con los nerds. Bueno, yo no me considero un chico malo, considero un chico que comprende a las personas, como qué es lo que les gusta y todo ese rollo, pero aquí es los ingenieros, ya no, no va a ser nada, no, no sé. A ver, meño, no terminas el programa al aire, meño, o sea, yo soy ingeniero aquí. Sí, o sea, este. Sí, está, son unas personas. Son interesantes. Interesantes, sí. Yo creo que mejor continúa con la siguiente pregunta, si no quieres salir del programa antes de tiempo. Mira, la siguiente pregunta la hace un hombre, no dice quién, es anónimo, y dice, ¿es malo satisfacerse? Yo creo que no. A ver, meño, platícanos. ¿Es malo satisfacerse uno solo? Pues de vez en cuando, ¿no? Ahí como que no queriendo. Sí, como que estoy aburrido, pues vamos a satisfacerle al muñequín cómo se va. Está bien, o sea. Una Manuelita. Sí, sí, una Manuelilla ahí, un tocayo. Yo soy Manuel, ¿no? Una tocayita. Está bien, no te preocupes, es normal. Hay unos que la verdad abusan, abusan de esto, pero es normal, hay que satisfacerse igual, hay que satisfacerse frente a tu pareja, si es necesario también. No importa, o sea, es parte de, es parte de un juego, es parte de divertirse, es parte de estar juntos haciendo esto para que puedas sentirte bien, ¿no? Es normal, no te preocupes. Usted, jálele ahí y no hay bronca. No se sienta culpable. No se sienta culpable. Pero es importante que justo como lo decía Meño, pues bueno, primero no lo prefieras ante estar con tu pareja, ¿no? Si tú estás prefiriendo masturbarte en vez de estar con tu pareja, entonces sí nos puede decir que algo no está funcionando totalmente. La otra es si lo estás haciendo como súper acelerado, nada más con tal de tener el orgasmo y no estás tomando el tiempo, pudieras desafortunadamente acostumbrarte a eyacular rápidamente y ahí cuando estás con una persona, pues entonces no tener como el tiempo y poder controlar la eyaculación. Pero bueno, de vez en cuando es importante también considerar que hay una parte del orgasmo, una parte del erotismo que se satisface consigo mismo y otra con pareja. Entonces, no hay que sentirse culpable siempre y cuando no lo hagas abusando de ello y no irrumpa en tus actividades cotidianas. A ver, Roberta, en base a tu experiencia, ¿quiénes consideras que son más eróticos, los licenciados o los ingenieros? No sé, porque sabes que hay unos ingenieros acá medio quinquizones, ¿no? O sea, sí hay muchos ingenieros que son, que como que se van al rollo más extremo, ¿no? Híjole, es como complicado decirlo. Creo que te diría que de los que son menos, por ejemplo, son los contadores, ¿no? Me toca frecuentemente que sean muy rígidos. Los ingenieros son como cuadraditos, algunos tradicionales. Es que yo creo que eso de que los hombres vayan solamente a lo que van, no sé, yo creo que tiene que ver más como qué tanto convivieron con mujeres, ¿no? O sea, o qué tanto han estado con mujeres en la vida. tal vez, ¿no? ¿Tú crees? La experiencia que les da, pues les sirve, es una herramienta para poder no ser cuadrados, ¿no? Tener la experiencia con escuchar. Pero también tiene que ver con, o sea, por ejemplo, qué tan seguro te sentiste para experimentar con varias mujeres, ¿no? Hay unos que están súper inseguros de sí mismos, entonces han tenido una mujer en su vida y aparte no tuvieron amigas, no tuvieron hermanas o algo así, entonces es como, pues, hacen lo que pueden, o sea, no le echan... Ingenio, ¿no? Ingenio, porque no conocieron a otro. Que si tú ya tuviste como varias experiencias y ya estuviste con varias mujeres, irremediablemente alguna mujer te dijo, eh, aguanta, ¿no? Más o menos como por aquí, más o menos por allá. Entonces, yo creo que sí, más que como de carrera, tiene que ver con la seguridad y qué tanto te hayas permitido tú experimentar. Exactamente, sí, hay que tener cierta experiencia, voy a estar conociendo a la persona, qué es lo que le gusta, a lo mejor estás haciendo algo que con la mujer que de hace dos meses estuviste, te conoces a una al mes y haces lo mismo que a ella le gustaba en ese momento y lo aplicas a la nueva, a ella no le va a gustar, no le puede gustar. Eso, eso es súper fácil. Eso es, eso es... Bueno, pero eso sí, yo sí he notado, ahí sí podríamos hablar un poquito más de lo que dice Lulú, que es como, hay personas que sí son más rígidas en la manera en la que afrontan la vida, entonces, si ya tuvieron la receta de tal o cual, ya sabes que es que a una le súper encantaba que acá se orgasmeara con sus bubis, con sus tetas, ajá, y entonces llega con otra y es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a la otra sí le gustaba. Ajá. Entonces es como, hay algunas personas que sí son bien rígidas, creen que ya tienen la receta y esto de estar con otra persona y otro cuerpo no es una receta de pasos. No, es empezar de nuevo, ¿no? Es empezar de nuevo estar con esa persona. Si fuiste brusco con la otra y esta eres brusco con la nueva, a lo mejor no le puede gustar, ¿no? Que le agarres el cuello, que la sometas, que le hagas ciertas cosas y de repente, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué es tan agresivo? Y a Joré ya es más delicada, es más así, detalles, experimentar su cuerpo, en fin, eso tiene que ver mucho la experiencia porque de repente puedes llegar con toda la actitud y ¡taraz! La riegas. No, mira, yo no tengo mucha experiencia y déjate, digo que yo lo prefiero a algo rudo a que tierno. Eso. A pesar de que no tengo mucha experiencia, yo lo prefiero que tomen las riendas. Exactamente, que tengan control en la relación. Hombre macho mexicano. A pesar de que tengo muy poca experiencia, sí, prefiero que sean rudos. Que tengan la iniciativa más que nada, ¿no? Sí. Tenga la iniciativa de saber cómo poder... Yo los observo, a ver. Ok, ya. Ok. Siguiente pregunta. Ah, la siguiente pregunta dice, hola, soy de Chile, estuve viendo el programa por YouTube, llevo dos semanas operada de extoroctomía vaginal, tiene 46 años, antes de la operación ya estaba con el climaterio, con el climaterio, tenía miomas y un pólupo uterino, quiero saber si es necesario usar hormonas y si es verdad que subiré de peso del doble. Mis relaciones serán normal, ojalá pudiera dar respuesta a esto. Gracias. Bueno, la realidad está en que el hecho de tomar o no tomar hormonas tiene que ver con varias cosas, primero con tu cuerpo, con la herencia que haya en casa, se sabe que las hormonas están también relacionadas con la probabilidad de cáncer y entonces hay criterios que indican que hay que revisar todo este historial de tu familia, entonces no todas las personas somos candidatas a las hormonas. Esto es importante que lo revise un ginecólogo o una ginecóloga, sin embargo, yo te recomendaría que veas varias opciones, incluso hay hormonas que no son alópatas, sino que son naturales, por ejemplo, el camote tiene mucha hormona, entonces, yo te sugiero que mejor te acerques con quien realmente tiene que decidir estas cuestiones de las hormonas, que es tanto una ginecóloga o un ginecólogo como una persona especialista en endocrinología, que es finalmente quienes verifican los niveles hormonales, entonces, acudir con un endocrinólogo. Esta situación de si las hormonas te hacen subir de peso o no, volvemos a lo mismo, algunas hormonas sí, algunas no, lo que sí es cierto es que tus relaciones eróticas pudieran ser exactamente igual que antes. Si la cirugía fue hecha correctamente y tuviste el tiempo para poder sanar el tiempo de recuperación, no te preocupes, tendría que seguir todo como antes, si algo te llega a doler, pues bueno, regresa con el cirujano que posiblemente haya, no sé, inflamación o algo que pudiera llegar a repararse, pero en la gran mayoría de las veces todo sigue como antes. Sin embargo, bueno, lo de las hormonas sí corresponde a un médico atenderlo y creo que esto es importante tener presente que bueno, nosotros como medios de comunicación podemos dar una referencia, nunca será lo mismo a una consulta y sobre todo no te hagas de ideas de que si a tu vecina le superfuncionó tal pastilla, que si vas a la farmacia y te dicen esto o que si un médico general te puede llegar a decir esto, no sé, es como, es importante validar que hay personas que dedican más tiempo de su vida para poder especializarse en un área y que entonces lo mejor es ir con ellos, ¿cierto? Sí, hay que tener cuidado sobre todo esto porque es muy delicado, ¿no? O sea, son partes del cuerpo que son bastante delicadas y hay que tener mucho cuidado con quién personas, con quiénes vas, ¿no? Con quién te estás orientando para que te pueda tú estar bien, ¿no? Así que, no se preocupe a la persona esta que mandó esto, parte de no te preocupes no vas a engordar, no vas a, o sea, tampoco no le metas, Sí, eso del doble, ¿no? Sí, no, no sé, no, pero bueno, es lo que dicen muchos, ¿no? De que con las hormonas vas a empezar independientemente fuera del problema que tiene aquí nuestra amiga, pero las hormonas siempre dicen que te van a hacer y es que hay algunas que sí, la verdad es que hay algunas que sí, como hay algunos medicamentos que ayudan a que aumentes de peso, pero no son todas, sino a todos los cuerpos, entonces ahí es importante que si tú también te estás dando cuenta que esas no te están cayendo bien, bueno, pues ve ahí, cambiarlas, sí, hay muchísimas opciones, hoy por hoy, no tienes que casarte con un medicamento necesariamente, sino es el que te da los mejores resultados y sobre todo que los resultados sean mejores que los efectos secundarios y ese es un efecto secundario. volvemos con más aquí en Sexo con Roberta. Regresamos aquí platicando con Meño y con Lulú y sobre todo respondiendo tus preguntas. Mira Roberta, aquí un hombre te pregunta, ¿cómo puedo eliminar los granitos aperlados de mi pene? Los granitos, me encanta que la pregunta de los granitos es tan frecuente, bueno, la mejor manera de eliminar los granitos es justo como lo decíamos en el segmento anterior, yendo con el médico que corresponde, ahí sí pudiera ser un médico general que pueda evaluar. Los granitos pueden ser tantas cosas, pueden ser herpes, que más bien son como unas ampollitas, similares a los que te salen alrededor de los labios, que les llamamos comúnmente fuegos, puede ser chancro blando, que es otro tipo de infección de transmisión sexual, que también genera esto, puede ser vellos enterrados, poros cerrados, no más bien poros tapados, que van generando como estos granitos, como acné, como algún barro, o bien hay unos granitos, parecen granitos, pero no lo son, que están alrededor del pene, y que esto es simplemente algo natural para algunos hombres, pareciera que son como algunas glándulas que ahí están, y que simplemente así se ven, entonces creo que aquí el criterio es, si antes no las tenías y ahora las tienes, por algo sucede, entonces acude con alguien, y si no, en tu próxima revisión simplemente pregúntale, a veces hay hombres que así las tienen, también recordemos que alrededor del glande, hay unas glándulas que lo que hacen es precisamente secretar, una como grasita que se llama smegma, que sirve para mantener la cabeza del pene o glande lubricado, entonces muy probablemente sean estas glándulas también, entonces hay algunas que son simplemente naturales, y algunas personas, algunos hombres las tienen, y otras que si salieron después, sería conveniente que vayas a revisarlas, creo que también podríamos decir que pudieran ser lesiones del virus del papilobo humano, que son como verruguitas, entonces bueno, granitos lo mejor es verlo y poder tocarlos para saber, qué es el mejor procedimiento. Roberta, cada cuando tú recomiendas que un hombre vaya a revisarse con el doctor, así como una mujer debe de ir al ginecólogo, me imagino que los hombres también tienen que tener un cuidado muy especial, cada cuando tú recomiendas que un hombre debe de ir a checarse. Fíjate que un tema interesante es que los hombres, a pesar de que tienen mucho mayor contacto con sus genitales, precisamente por estar externamente, y que aunque idealmente no todos, ya que a lo mejor aquí Meño nos puede dar una respuesta, cada vez que van al baño los tocan, lo cierto es que no están muy acostumbrados a revisarlos, se sabe que antes de los 30 años es frecuente que haya cáncer de testículos, entonces sí es importante revisar los testículos frecuentemente, de la manera en que las mujeres nos tenemos que revisar las mamas. Todos los días. Y bueno, este ya si le coges placer es otra cosa, pero bueno, idealmente sí es importante que los revises de vez en cuando, para que notes si se endurecen, si cambia un poquito la textura, y a partir de los 40 años es necesario ir al menos una vez al año con un urologo, para que empiecen a monitorear tu próstata, que bueno, sabemos por default que va a seguir creciendo al paso del tiempo, y que este crecimiento a veces puede no ser benigno, y pudiera generar algún efecto secundario, pero en general lo que es importante es que estén como en contacto, de estar conscientes de si empieza a arder, si tiene alguna secreción, si sangra, que esto pudiera revisarlo un médico general. Exacto, hay que estar ahí pues tocándote, saber alguna inconformidad que tengas de volada, ir al médico, y checar si tienes por ahí alguna bolita, checarte entre los testículos, todo este rollo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si es, hay que checarlo desde antes, porque si de repente dejas pasar mucho tiempo, pues puede ser algo muy drástico para ti. Tenemos otra pregunta aquí que nos mandan, dice, quiero saber, dice, me gusta mucho el sexo, pero tengo un problema, que la verdad, que porque muy excitada que esté, no sé cuándo termino, mi pareja me dice que aviento chorros de agüita, y según él termino, y en varias ocasiones y mucho, pero yo no sé en qué momento me sucede, porque no logro sentir. Una vez me mojé tanto, que parecía que me hubiera orinado en la cama, y pusimos una toalla debajo. ¿Qué me sucede? ¿Por qué no puedo darme cuenta cuándo voy a terminar? Fíjate que el hecho de que puedas secretar este líquido, implicaría que estás teniendo un orgasmo, porque regularmente esta secreción se da después, sobre todo si es lo que conocemos como eyaculación femenina. Yo creo que idealmente no está siendo orina, porque pudiera ser un caso muy extraño de que te orinaras. Lo que sí me llama la atención es que no tengan ni siquiera esta sensación de ya va. Del orgasmo. Sí, ponle que el orgasmo pudiera mucho ser que está esperando algo en particular, y que a lo mejor el orgasmo está minimizado, pero regularmente las mujeres que cuando tienen eyaculación femenina, antes tienen una sensación así como de, ay, voy a orinar, y esa es la que tiene que sobrevenir, porque si se paran y dicen ya no, pues no sucede la eyaculación. Hay que ir al baño de antes. Bueno, una parte es ir al baño para que entonces la mayor cantidad de líquido que salga no se orina, pero la otra parte es bueno saber que, ok, ya fui al baño y estoy teniendo relaciones, estoy sintiendo rico y entonces esto que va a salir no va a ser orina. ¿Pero por qué esa sensación de que quieren ir al baño? Porque como sale una parte por la uretra, entonces sí se siente como que te vas a orinar, porque como decirte mecánicamente, pues sí, sí, sí sale por donde mismo, no? Y entonces tu cuerpo reconoce esta experiencia como orina, pero no necesariamente es orina, aunque sabemos que bueno, incluye un poco, no? Aquí el tema es que ella dice no sentir ni esa sensación, porque no se da cuenta para cuando se moja, ni sentir el orgasmo, lo que entonces es o está poniendo atención a otro lado, o creo que lo más probable está en que esté esperando algo tan grande que no se da cuenta. O sea, a veces el orgasmo puede ser algo muy placentero, pero a veces es como simplemente un ligero cosquilleo, como una sensación que era intensa y termina, como una relajación, no? Entonces ese es un, ese es un tema muy importante. O sea, tantas expectativas hay que no somos atentos a lo que llega a suceder. La diferencia entre ella y la primera pregunta es que ella sí tiene algo que le indica que está pasando por un orgasmo. Ahora, hay veces que entonces el cuerpo responde tan rápido que no te da la oportunidad a entender que es un orgasmo. Por ejemplo, si una mujer se pone un vibrador, no? Que sea lo suficientemente fuerte. Es muy probable que más rápido tenga un orgasmo, pero ese orgasmo no se va a sentir tanto, porque no hubo toda esta fase como de preparación que se va dando en el cuerpo, donde el cuerpo se va tensando, donde la sensación va creciendo cada vez más, cada vez más. Y cuando llega el, cuando llega el orgasmo, así como a que si de repente te ponen así la intensidad y es como ya, no? Entonces es como no se siente tanto y a lo mejor es lo que sucede. Puede ser que ella paradójicamente sea tan sensible que tiene un orgasmo rápido y entonces este orgasmo no se generaliza ante todo el cuerpo. Eso sí me ha sucedido que me hayan dicho, no? Es como si, si el hombre sabe directamente. En qué punto? Claro. Sería como un hombre que eyacula rápido. O sea, no necesariamente porque se viene, lo sintió tan rico, no? Porque entonces es como a lo mejor quería seguir en esta parte entre más jugueteo, más tensión, más el cuerpo siente rico. Si nada más es así, es como ya fue todo. Ya no? Pero en sí hay unas, hay unas personas, mujeres en este caso que están, están muy mojadas, no? Demasiado, demasiado y no, no, y no sienten. Pues es como la pregunta, no? Que no sienten la sensación de llegar al clímax, no? Por ejemplo, estás en, estás en el acto, vaya, Está demasiado mojada y no, y no se le ve esa expresión de satisfacción, pero tú te quedas. Oye, pues estás, estás mojadísima. Por qué? O sea, porque el cuerpo responde. O sea, mira, hay varias circunstancias. Una es cada cuerpo emite diferentes cantidades de secreciones. O sea, no todos los cuerpos se emiten igual. Así como los hombres, hay hombres que esta secreción que viene de la glándula de Cooper, que muchos erróneamente le llaman lubricación. Hay hombres que es como una o dos gotitas y hay hombres que es incluso un chorrito, no? Entonces, bueno, cada, hay personas que tienen nariz pequeña, hay personas que tienen nariz grande. Entonces, bueno, desde ahí, cada quien secreta diferente, pero todos a mayor excitación, mayor, no? Placer, secreción y todo. Entonces, qué le pasa a algunas mujeres que pueden llegar a ser así? Una es que puede ser una mujer que secreta mucho. La otra puede ser que también me han referido es, hay mujeres que entre más excitación, bueno, todas las mujeres, entre más excitación, hay una distensión de la vagina. Entonces, a veces llega a suceder que la vagina se distiende, hay mucha lubricación y entonces la sensación del pene no es tan placentera. Por qué? Porque debe haber como cierta fricción. Entonces, se hace cuenta que si el pene entra y nada y sale, entonces no siente nada la mujer, o no siente mucho. No siente nada por la cantidad que tiene de lubricante. Exactamente. Entonces, es como si te hacen un tobogán. Entonces, el tobogán tiene agua y pues vas a pasar más rápidamente. Si el tobogán no tiene agua, vas a ir así como. Entonces, eso también puede ser placentero. Nada que no se solucione con unos ejercicios de quejel o a lo mejor con que el hombre se ponga una funda en el pene que pueda engrosarlo un poquito, porque también es eso. Hay hombres que tienen el pene muy delgado y entonces este, pues no se siente tanto, no? Entonces, pero para eso hay unas fabulosas funditas que tienen así hasta como piquitos y textura. Entonces, bueno, para todo hay maña y tecnología. Efectivos. Que pueden ayudarnos con todo esto. Y esa es otra parte, no? Como que tener la mente abierta de bueno, qué hay en el mercado? Qué puedo hacer? Cómo puedo solucionar esto? Exactamente. Hay que buscar esos juguetillos para, satisfacer a tu pareja. Lulu, otra pregunta que hay por acá. Sí, mira, tenemos otra pregunta a un chico. Al parecer, pues mando saludar a aquí a Roberta y dice, me podrías decir al cuánto tiempo se puede hacer el ADN cuando la mujer está embarazada? Se lo agradecería mucho y me contara y me diera esa información. Muchas gracias. Y regresamos después de esta pausa comercial para dar respuesta a esta pregunta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 Gracias.